Bienvenidos al programa más top de espectáculos de Panamá y Latinoamérica unida de la mano del único, del mejor periodista del área limítrofe, Hugo Stoker Bienvenidos a todo mi gente espectacular, les sigue etiquetas que alegría, que emoción, que espectáculo Yo soy Hugo Stoker y este es el espacio donde te enteras de las mejores noticias del espectáculo local e internacional Gracias a todas las personas que ven esto, gracias a todas las personas que le dan like Gracias a todas las personas que comparten, gracias a todas las personas que comentan Gracias a todas las personas que se suscriben, este es el espacio en el que vamos a aprovechar Antes de cualquier bochinche, antes de que se quieran enterar de cualquier cosa Este es el espacio en el que buscan la campanita y se suscriben Señores, hoy no hay mucho que hablar, hoy no hay mucho que presentar Pero se hace así, hay mucho que presentar, gracias a los patrocinadores Gracias a las personas que hacen esto posible Y ahora sí, retomando a lo que vinimos Hoy venimos directo al grano señores Y es que estamos cortos de tiempo El asunto es que hay un mito que dice Que septiembre es un mes de verguero Que septiembre es un mes peligroso Que es un mes de ruptura Que hay que tener cuidado Que hay que bendecir las relaciones Que hay que bendecir los espacios Porque las cosas que están sólidas se rompen Yo pensaba que era mito Pero poco a poco señores Nos estamos acercando a la realidad Y es que hay una situación que desde varias semanas Y hablando bien en serio Una situación que desde hace semanas ha hecho eco en Panamá Sin duda alguna estoy hablando del tema de Sacha Nikita Y la ruptura de su relación Un tema difícil que se ha estado manejando Con 1649 versiones Hay gente que sabe más que Sacha Nikita Al parecer de que es lo que está pasando Pero más allá Más allá yo siempre he dicho Y las personas que me siguen O siguen mi contenido Saben que yo siempre hablo De que cuando pasan este tipo de situaciones De rupturas De problemas familiares De que las casas están calientes Ya esas vainas son difíciles Ya uno de verdad que la tiene difícil En su casa A veces uno mismo no sabe cómo reaccionar O cómo recibir lo que está pasando Para que entonces personas afuera de tu relación Personas de la calle Estén hablando y estén comentando Es el doble de difícil Entonces en estos casos siempre Yo hago un llamado a la empatía Para que de verdad Respetemos más que otra cosa Lo que esté pasando Porque para nadie Para nadie es fácil Que lo estén quemando Para nadie es fácil Yo sé que es una situación Que estamos haciendo Que parezca normal Pero esa es una relación Que estaba consolidada Por más de 8 años Y más allá de lo que yo estoy diciendo Yo creo que Sacha Nikita Buscó las palabras exactas De cómo se siente Y qué es lo que está pasando Y cómo le gustaría Que llevaran esta situación Así que vamos a ver el video Que ella misma subió a sus redes sociales Hace poquito Vamos a verlo Hello Paso por acá Para primero que nada Yo creo que es Agradecer Con el corazón en la mano A todas esas personas Que independientemente Me han defendido Me han dado Un poquito de su amor En todas las redes sociales Al mensaje directo A las personas que me conocen Y que se han acercado A dejarme un mensaje bonito De verdad No tengo palabras Para agradecer Todo el amor que he recibido Si hubiese sido por mí Realmente esta situación No sería pública Yo creo que nadie Se siente cómodo Que su situación Su vida sentimental Este Su vida sentimental De nivel negativo Este siendo pública O tema O opinión De las otras personas En realidad Han salido Muchísimas cosas Que no son ciertas Me encantaría venir A desmentir Cosa por cosa O comentar Cosa por cosa Pero eso simplemente Drenaría mi energía Y realmente No estoy aquí Por lo que las personas Opinen de mí Siempre Cuando Y yo quiero que esto Si hay algo que todos Podemos aprender de esto Es que siempre En la vida Sea quien sea Sea o no Figura pública Siempre en la vida Va a haber personas Que van a tener Una opinión positiva Y una opinión Negativa de ti Yo creo que Esto me ha pasado En un momento De mi vida En el que Yo estoy muy clara De quién soy Qué he hecho Qué valgo Y todas las cosas Bonitas que doy En la vida Y que yo me acuesto Todos los días Con mi conciencia Bastante tranquila Y estoy muy feliz Con la vida Que estoy viviendo Y con los aprendizajes Que estoy teniendo De eso se trata La vida Cuando uno comprende Que uno vino A aprender A este mundo Lastimosamente Hay unas lecciones Que nos tocan De una manera En la que no nos gustaría Pero básicamente Así es como estoy Gracias de verdad Por todo el amor No tengo palabras Para agradecerlo O sea Sin cariño Yo la verdad Yo la verdad Que tengo que decir Que esto es una relación Que yo Ni siquiera seguía Pero Más allá de eso Yo entiendo Que es un momento De luto Es un momento difícil Yo no tengo Ninguna recomendación De dar Pero más allá De cualquier cosa Yo creo que es importante Siempre Buscar tu paz No hay nada Mejor que la paz Y yo estoy seguro Que todo lo que viene Ahora adelante Para ti Van a ser cosas bonitas Y cosas exitosas Así que de parte De la familia Sin etiqueta Te mandamos un beso Y un abrazo Y tú eres una mujer bella Tú eres una mujer bella Y por lo que he visto Tienes muchos comentarios De apoyo Panamaba a ti Hay gente Que no le gusta Hablar de su relación Como es Chaniquita Pero hablando de relación Y de maridaje Hay personas que si Les fascinan Este tipo de contenido Y estamos hablando De Como saltamos Como saltamos De un personaje Al otro Y es que si Pueden decir Lo que se les dé La gana a ustedes Pero La realidad del asunto Es que Daniela Si Esa Daniela La del TikTok Tiene su focotón De seguidores Y es una figura Conocida porque En el callejón Brother En el callejón Que yo me metiera Estaban hablando De Daniela Que si el marido La quemó Y que rapidito Que contexto De lo que estaba pasando A Daniela La del TikTok Con prueba Y todo Una muchacha Le mandó Que estaba Que el marido La ex del marido Le estaba chateando El marido de Daniela Le estaba chateando A la ex Y ella le se grabó Y le mandó Las pruebas La montaron en TikTok Todo el mundo Lo vio Todo el mundo Comentó Y con todo Y eso Daniela dijo Que no iba a dejar A su marido Porque le estaban Haciendo una cama Vamos a ver Con esa actitud Que fue lo que dijo Daniela en los videos Y todo lo que ha pasado Con esta situación Vamos a ver Yo me enamoré En cuestiones de vida El amor que no sentía En tantos meses Que nosotros habíamos estado juntos Porque nosotros estamos Juntos desde febrero Yo en esas circunstancias Nos enamoramos Yo abrí los ojos Con todo lo que él me demostró En María de Mujero Que yo empecé a sentir Lo mismo Que empezó a hacer Mutuo el amor Y aunque no lo crean De ahí para allá Cada cueca Que sube Indica las redes Que siempre nos hacen Tantas cosas Mira ahora Van a quedar secas Para cortarle la historia Y tener una moraleja Yo culeo Prácticamente Todos los días No sé Cuando yo lo vi con ella Me vino a hacer show A mí Cuando yo lo vi con ella Él me vino a hacer show A mí Y me jaló el celular Y me lo rebató Y me dijo Que me fueras con él Yo no Tú estás con la pelota Y tú me vienes A buscar show A mí No Bueno pues en fin El mami no llorando A mi casa Al día siguiente Que no era él Que él estaba poseído Porque siempre que vas A discoteca Al tapo feído Que no sé qué Y tú te fuiste Y pasé mi maldad Porque ella Que pasé Que ella no sabía Ella que Como ella pasó en Chile Y yo no peleé con ella Porque me iban a grabar Ella dice Es el cumpleaños Este idiota Yo le voy a dañar Su cumpleaños Y ella no me va a cenar Porque estamos Por ella no lo vi De esa manera Y mi marido Estaba de espalda Y lo agarró de espalda Ella no habla mal de ti En otras notas Yo te lo voy a mostrar aquí Yo te lo voy a mandar yo Ella no habla mal de ti Daniela Te lo juro Ay, chema Ay, chema Que no me interesa Mira Toda la mujer Sabemos cómo es otra mujer Eso es la llamada Ella lo hizo Con su hecho pensado Ella empezó a grabar Cuando le convenía Y empezó a hablar bonito Por ahí está hablando Igual, hermano Y empezó a hablar bonito Para eso mismo Mami, porque esta es la que Es la que perdona No es la que perdona Cacho Bueno, con más razón Así, chucho Yo tenía que ver Cómo arreglar su problema Porque tienes que considerarte Porque tú Enbolillate Para que tú Tienes que llamando Pero todo tiene un límite Que tú llegues En mi cumpleaños A cagar así Que tú te vayas A traer a mi marido A tocarlo Por eso yo era así Por eso yo era así Me grabaron Me subieron lo que Quiero Pero tú lo que No, tú lo que tú opinas No, tú lo acabaste de decir Hermana Pero que tú opinas Sobre esta nota Ya yo te dije Que ella lo hizo Con su hecho pensado Y ella lo está subiendo No, está cerrado Está cerrado No, Daniela Está cerrado Pochinche Pochinche Puro pochinche Yo tengo que decir Que a mí me gusta Tengo que decir también Que ese es el contenido Que a mí me gusta Más allá del personaje Que si me gusta o no Si a ustedes le gusta o no Es el contenido Que a la gente le gusta La gente de la farándula Por lo general Gente muy proper Gente muy tranquila Que no quiero hablar De su vida privada Y ese tipo de cosas Esta gente Que está frenteando Caso Que está hablando Está haciendo una videollamada Y mismito Una conferencia Con la persona Que le mando los videos Están los videos Es una ricura Que ustedes Yo estoy seguro Que saben Que es lo que está pasando Con esa situación En esta misma línea De amores y desamores Y es que si Este bloque Este bloque Yo lo tenía que hacer Porque resulta Que han pasado Varios acontecimientos Con relación al amor Señores Si usted tiene una relación Ahorita mismo Cuídenla Este no peleen No discuten No discuten Ahorita mismo La vaina tan fea En la calle Están la minera Y están Las queridas Haciendo huevos De bazón Así que Retenga a su marido Y un momentito Porque la cosa tan fea No digan que después No le advirtieron Desde que se acabe Septiembre Desde que corre Un poquitito Octubre Y después Usted vuelve A los asuntos Que ustedes estaban Así para que no lo agarren Pero Retomando Gaby Garrido Gaby Garrido Hace poquitito Nada más Hace poquitito Gaby Garrido Estaba llorando En una entrevista Que la dejaron Que le hicieron Lo mismo La gente estaba comentando Que ese era el karma Que ella Estaba soltera Y hace poquitito También Gaby Garrido Presentó Que tiene marido nuevo Las aventuras De Gaby Garrido Y sus amores De rata Estás perdido Lo sabes ¿No? Nada Estoy tratando de control ¿Sí? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No? Yo soy una persona Que celebro el amor La persona que me conocen Sabe Que yo vivo Y disfruto del amor Hablando de eso Tengo relación nueva Tengo relación nueva Yo estoy como Gaby Garrido también estoy bien pasado la relación que tenía anterior hace poquito la termine tengo una nueva relación estoy bien feliz para lo que sepa para los que pregunta estoy bien feliz estoy bien contento me estoy portando bien ojalá y esta relación si me dure pero ojalá también le dure a gavir río a quien parece que no le va a durar mucho la relación que tenía al parecer al famoso jugador de la selección panameña blas pérez mejor conocido como el ratón que en este momento está metido en tremenda batabola mediática según los rumores según lobo chiche según la gente 8 de sus redes sociales que no tiene paz en su casa que quiere estar calentando la casa ajena y quiere estar viendo el mundo arde en otro lugar se tomaron la tarea de ver una fotografía y comparar si la esperanza del mismo lugar que otra muchacha que lo estaba subiendo es que la amante también bolsa les quería si tú no con el man porque tú estás subiendo al más en tus redes sociales brother es también da papaya también para que tenga esa vida pero es un asunto mío al parecer al parecer la joven en cuestión que resulta resulta ahora que me estoy acordando que vi en las redes sociales creo que ex mujer de timo de animador conocido en panamá también la ex mujer de él subió una historia que con una zapatilla y un lugar y en otra historia vieron la misma zapatilla y el mismo lugar y resulta que esa persona entonces era el ratón pere vamos a ver vamos a ver de que lo estoy hablando aquí en este momento la pantalla está moviendo la fotografía acompañada también vamos a ir poniendo varios comentarios que si hubo alguien que se gozó esta situación fue para la panamá no puede ver que hablen de quemadera no puede caer de quemadera la gente se pone activa y agresiva con este tema día y día de conversación pero es que el contenido también lo están dando la realidad el asunto es que le están hablando por el contenido lo están dando yo lo único que espero yo lo único que espero es que esta situación se resuelva en algún momento que sepan buscar la paz que no estén subiendo a las redes sociales cosas porque eso significa repercusiones eso significa que usted me gusta abriendo la palestra para que la persona hable de eso yo siempre recomiendo de verdad a la persona del espectáculo farsandulero solibudense personas personas de como del solibus panameño dejen de estar subiendo vaina en las redes sociales demás así como usted sube su cosa buena y usted le gusta que le comenten y que lo alaben así mismo tienen que estar aguantando cuando comenten lo malo de verdad mi consejo es que tengan intimidad que guarden algo de intimidad para usted y para sus casas porque no todo se tiene que estar publicando porque ustedes mismos es quien abre esa brecha porque vengo yo y me siento aquí y hablo nada más de esto entonces ustedes son lo que es que cabrea y jugó el maldito pero bueno hay mucha más información hay mucha más información vamos a seguir en los siguientes bloques hasta aquí vamos a dejarlo aquí por favor señores de sus saludos en su saludo aquí debajo del like comente y gracias por disfrutar se recuerden que esto lo hacemos para ustedes chao